Esta Navidad, en el reventonazo, hay motivos que celebrar. Y es que usted está. Sé que algunos tienen un poquito de tristeza o mucha en el alma. Pero les pido que abracen la esperanza. Porque ese niño nació para darnos eso. La esperanza de celebrar a la familia. Ahí está, nuestro rey mago. Gaspar, no soy el abuelo de la sirenita, por si acaso. Manuel Chaprado. Soy Melchor. Tampoco soy Gareca a los 200 años. Pensá. Por favor. Baltazar. Y no soy Cuto Guadalupe. Porque la fe... Pero vengo con mucha fe, porque la fe nunca se pierde. Ahí está. Yo soy santa, y aunque mi marido se llame Tito, no es santito. Yo soy José, el más noble, tierno que puede existir. Eso sí ha sido muy dulce, de verdad. ¿Puedes repetir algo más sencillo tú, María? Hola, soy María y estoy muy feliz de ello. Ok, oye, pero falta algo. Falta el niño. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el niño? Si no viene el niño, entonces, ¿a quién regalamos esto? Por favor. Nosotros traemos talento, traemos mirra. ¿Qué más traemos? Traemos oro. Trompos y boleros de chiclayo. Alcohol y mascarillas. Traemos chancho al palo de morano. No se encamina, loco a la ilusión. Navidad, Navidad, blanca Navidad. No hay canción tan bella como tu canción. ¿No le gustó el vestuario? ¿Kael? ¡Un aplauso para Cael, bravo! ¡Caelito! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando mi burrito. Si sigue corriendo, va a llegar a Belén. Voy camino de Gael. ¡Uy, le gustó el burrito! Si me ven, voy camino de Gael. Encontró un dálmate y un burro. ¡Qué mal! Gaelito, vamos a contar hasta diez. ¡Guam! ¡Tú! ¿Qué sigue? ¡Tú! ¡Tú! ¡Pai! No paraba de llorar, pero... ¡Pai! ¡Perfecto! En el reventonazo de La Chola, cada uno forma parte de esta hermosa familia, donde usted nos acompaña y le da sentido a cada una de nuestras emisiones. Hoy, cada uno ha querido ser uno de esos personajes que nos remotan a cuando éramos niños, pero que nos permite hoy celebrar en grande la vida. La vida que nos une y ese amor inmenso a las familias. Por eso, hemos traído nuestro niñito. No hagamos boya, que hoy me visita Gaelito para que sea nuestro niño. Su primera chambita, porque los pañales están bien caros. ¡Oh, blanca Navidad sueña! Con todo el amor del mundo, desde el reventonazo queremos decirles ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!